Música Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y como usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy hacemos una alerta a jubilados. El FMI va contra las jubilaciones. El número 2 del organismo, David Lipton, presentó anteayer en Tokio un informe con las recomendaciones del Fondo para los distintos países sobre los sistemas jubilatorios. A la Argentina le plantea expresamente disminuir el ingreso inicial de los jubilados. La propuesta del staff del fondo implica reducir el ingreso que reciben los nuevos jubilados. La misma sugerencia corre para Brasil, donde el flamante gobierno ya se comprometió a una reforma, que entre otras transformaciones, incremente la edad jubilatoria y dé lugar a las AFJP. La recomendación de reducir la tasa de reemplazo muestra que el FMI no solo pretende ajustar la cobertura del sistema, sino que también busca que los nuevos jubilados tengan un menor haber. Advertía ya en 2016 un informe de la Fundación Germán Abdala, donde señalaba que la instrumentación de una iniciativa en este sentido tampoco parece estar exenta de riesgos de mayor litigiosidad. Sin hacer referencias específicas, el documento reclama, siempre en pos de la sustentabilidad, reducir la generosidad de los sistemas públicos. El mecanismo para lograrlo es que los trabajadores activos se preparen para el futuro ahorrando más y extendiendo sus vidas laborales. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.